Atención a los colegas que están participando en este proceso del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Porque en la página de evaluación docente se ha publicado un comunicado con letras pequeñas que no es muy notorio, que lo vamos a ver en este video, donde se manifiesta que tienen que seleccionar la UGEL y la ADREL para determinar los cuadros de méritos para la contratación docente 2023-2024. Esto quiere decir que los docentes que están participando en este concurso de ingreso a la carrera pública magisterial también pueden seleccionar su UGEL y la ADREL para poder determinar los cuadros de méritos y poder participar en el contrato docente 2023-2024. Vamos a ver este comunicado. Bien, colegas, nosotros vamos a ingresar a este enlace evaluaciondocente.perueduca.pe slash nombramiento 2022. Este enlace les voy a dejar abajo en la descripción del video. Bien, nos va a llevar a esta página principal, donde estamos en este momento. Y aquí en la parte de abajo, con letras pequeñas, ya dice, importante. Ya, los postulantes que superaron los puntajes mínimos en la prueba nacional del concurso pueden seleccionar la región para nombrarse y la UGEL o DRE en la misma región para ser evaluado en la etapa descentralizada hasta el 5 de enero de 2023. Asimismo, si desean participar en la determinación de los cuadros de méritos para la contratación docente 2023-2024, deben seleccionar la UGEL o DRE de su preferencia en una única región con plazas vacantes. En el grupo de inscripción en el que rindió la prueba nacional del 3 al 6 de enero de 2023 a través del aplicativo. Bien, entonces, estimados colegas, aquí está este comunicado con letras pequeñas que le he puesto en la página principal, en la parte baja. Aquí he tenido que aumentar el zoom para que se pueda anotar y leer más claramente. Entonces, estimados colegas que están participando en este concurso de ingreso a la carrera pública magisterial, pueden también ustedes seleccionar una UGEL o DRE de su preferencia en una única región con plazas vacantes en el grupo de inscripción en el que rindió la prueba nacional, con el fin de ser considerados en el cuadro de méritos para la contratación docente 2023-2024, donde se realizará este aplicativo en la fecha del 3 al 6 de enero del 2023, donde seguro que el Minedu a través va a publicar el aplicativo, ¿no?, para que ustedes, estimados colegas, puedan registrarse y participar también en este proceso de contratación docente. Bien, estimados colegas, antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.